Está bien, ocho personas en un autobús. Esa es una gran pregunta. Todo el mundo necesita esos momentos para sí mismos, por lo que este es mi espacio tranquilo. De hecho, acabamos de ganar el premio al mejor baño en la feria de autobuses. Llamamos a la parte exterior del autobús nuestra sala de estar. Ahí es donde jugamos. Hola, mi nombre es Matt. Ella es Christy y este es nuestro increíble autobús para nosotros y nuestros seis hijos. ¿Por qué no vienes a hacer un recorrido? Así que Christy y yo vivimos en un barco durante mucho tiempo, así que bienvenidos a nuestra galera. Vivir en un espacio pequeño realmente nos enseñó algunas de las cosas que queríamos hacer para diseñar nuestra cocina, como la llamarías, intencionalmente. Así que tenemos disyuntores separados dedicados a muchos de los diferentes tomacorrientes para que no tengamos disyuntores caídos todo el tiempo. Entonces, el microondas, que también es un horno de convección, es una unidad combinada. Estos son geniales porque puedes hornear galletas, hornear una pizza y luego calentar verduras, todo en una sola unidad. Eso es en su propio tipo de interruptor de 30 amperios. Tenemos una estufa de 4 quemadores, estamos contentos con eso. Aunque no lo usamos tanto como pensábamos que lo haríamos porque las cosas chapotean cuando conduces, pero aún así son geniales. Tenemos una freidora de aire incorporada, por lo que en realidad la integramos en el gabinete, lo aisló, hay un ventilador y otras cosas, por lo que está todo integrado. Luego tenemos una olla de cocción lenta aquí y tenemos 6 niños, así que cocinamos un lote. Por eso la cocina es grande y por eso tenemos un frigorífico descomunal. Creo que es de 22 pies cuadrados. Hay una máquina de hielo ahí. Sí, porque hacemos muchas caminatas y eso es genial. Tengo un fregadero grande y estas encimeras. Estoy muy orgulloso de estos. En realidad, estas son solo mesas de Ikea usadas que recogí como 5 de ellas por 100 dólares en oferta en un café que estaba cerrando en Pacific Beach y las pegué con epoxy. La gente entra y eso es algo que notan y me hace feliz porque no fue costoso ni difícil de hacer. Una pequeña cosa genial son estos botones aquí. Cierran el gabinete porque básicamente estás manejando un terremoto. No puedo enfatizar lo suficiente que cuando estás conduciendo un autobús, estás provocando un terremoto, va a tirar todo por la borda. Así que estos pestillos y luego salen y eso también es bueno porque no te enganchas las trabillas del cinturón y esas cosas en la cocina. Así que hicimos un montón de cajones. Los cajones son mejores que los gabinetes porque no tienes que cavar, simplemente puedes sacarlos y todo está ahí. Eso es algo que también aprendimos del barco. Así que solo tenemos, ya sabes, vasos, tupperware. Este es nuestro cajón pesado. Usamos muchos tupperware porque hay muchas sobras. También puedes precocinar. Eso es algo que hacemos mucho, es cocinar en el camino y luego reservarlo para que estemos listos para comerlo. Así que ese es un cajón grande y pesado. Obtuve unas correderas para cajones muy resistentes que marcan una gran diferencia. Tener rodamientos de bolas será mucho más fuerte. Así que recomiendo algo así. Este sería el gabinete de la escuela. Christy podría contarte más sobre eso. Por supuesto, educamos a los niños en el hogar. Eso es educación en el hogar con un plan de estudios y luego experiencias de la vida real en todo el mundo, donde básicamente los programas de guardabosques junior en cada parque nacional, cada parque estatal que podemos encontrar. Así que todas las cosas de la escuela están ahí. Hay como, de nuevo, hay tomacorrientes. Entonces, incluso los sacapuntas enchufados. No quieres cosas en tus mostradores porque, de nuevo, estás conduciendo un terremoto. Muy bien, entonces hablemos de poder. Ya mencionamos el microondas del horno de convección. Tenemos una nevera de tamaño completo. Vivimos completamente fuera de la red. No nos quedamos en campamentos. Simplemente vivimos donde queremos vivir. Somos como piratas terrestres. Una vez más, solo vivimos en el barco. Ahora somos piratas terrestres. Así que hacemos lo que queremos, pero tenemos una familia grande y no queremos detenernos en lavanderías para tratar de colocar un autobús de 47 pies en un estacionamiento. Así que tenemos una combinación de lavadora y secadora. Estos son geniales. Se lavan, luego se secan. Puede comenzar a usarlos a la hora de acostarse, despertarse con ropa tibia y seca, aunque obtenga uno ventilado. No conseguimos uno ventilado. Teníamos uno ventilado en el barco. Entonces, cuando obtenga uno de estos, obtenga uno ventilado, dejará las cosas un poco más secas. Todavía terminamos colgando la ropa solo un poco. Aquí está nuestro sistema de energía. Ya sabes, tenemos el mini split, tenemos el microondas, tenemos un refrigerador de 22 pies cuadrados, así que todo eso necesita mucha energía. Construimos un sistema de 48 voltios con 3650 vatios, por lo que 48 voltios te dan básicamente 4 baterías de 12 voltios en la misma cantidad de espacio. Así que consideraría que si va a vivir fuera de la red y este es el trato, filtre su construcción a través de sus necesidades. Bueno, entonces, si solo vas a estar al final de la semana y vives en un clima agradable. No tienes que hacer eso. Sí, todos recibieron una espuma en aerosol. Es posible que no necesite rociar espuma. Es posible que no necesite un sistema solar enorme si va a estar conectado. Pero para nosotros, queremos ser piratas terrestres, queremos estar fuera de la red con, ya sabes, 8 personas. Así que vamos a necesitar muchos electrodomésticos. Vamos a necesitar mucha potencia. Entonces, 3650 W, 400 amperios por hora de baterías de 48 voltios, estos son un rack de servidores. Estos son realmente geniales porque puedes construir todo tu sistema solar en un solo lugar, atornillarlo a la pared y esa es una manera agradable y fácil de hacerlo. Bueno, esta es nuestra área de comedor. Aquí es donde la familia pasa la mayor parte de nuestro tiempo juntos y nos encanta esta habitación. Lo diseñamos para que nos cupiera fácilmente a los 8. Matt y yo y los 6 niños cómodamente alrededor de la mesa. Aquí es donde comemos 3 comidas al día. Esta es también nuestra área de escolarización. Los niños pueden sentarse aquí y hacer su escuela porque instalamos cinturones de seguridad en estas literas. Pueden sentarse aquí mientras conducimos. Bien por seguridad. Estas literas, estas mesas de salón se abren, tienen almacenamiento adentro. Esa es nuestra área de garaje. Cada uno de estos 4 tiene la capacidad de contener una tonelada de herramientas nuestro soldador. Todas las cosas que podamos necesitar en el camino para hacer reparaciones o continuar haciendo modificaciones según necesitemos. Colocamos al lado de nuestra puerta intencionalmente un estante para zapatos y un área de almacenamiento de botellas de agua que nos permite agarrar las cosas que necesitamos para salir en nuestras aventuras todos los días. Bienvenido a nuestra sala de literas. Este es el espacio para nuestros 6 hijos. Aunque son 6 y estamos en un espacio pequeño, era muy importante para nosotros que cada uno tuviera su propio espacio y que se sintiera personalizado para ellos. Entonces, justo cuando estábamos a punto de salir a la carretera, dejamos que cada uno de ellos saliera y eligiera un tema para su habitación, diseñara sus colores, sus nuevas mantas, sus recipientes de almacenamiento, todas esas cosas que realmente se sentían como su propio espacio. Llegan a decorar la parte superior de cada una de sus literas con sus calcomanías, sus fotos, sus dibujos, cosas que han recolectado en el camino. Cada uno tiene un colchón con cubierta de espuma viscoelástica. Estos se llaman gemelos angostos, por lo que tienen la misma longitud que un colchón doble, pero solo un par de pulgadas más angostos. Es un montón de espacio para que un niño o un adulto duerma muy cómodamente. Cada uno ama su propio espacio y eso les encanta. Tienen su propio espacio y les encanta estar cerca el uno del otro. Realmente han llegado a ser buenos amigos al compartir este espacio, pero también tienen la capacidad de estar solos. Hola, soy Ryder. Tengo 13 años y esta es mi litera. Me gusta la tecnología. Ejecuto mi impresora 3D a menudo. En este momento estoy imprimiendo estos en 3D. Se atornillan a la válvula de aire, el vástago de la válvula en cualquier neumático y los he estado vendiendo en el busfer. Así que también hago modelos personalizados de autobuses de personas con o sin el orificio del tornillo y los vendo por separado. Es agradable tener mi propia habitación donde puedo hacer las cosas que me gustan y tener todas mis cosas aquí. Entonces, para nosotros, la idea de vivir en un autobús surgió poco después de que a Matt le diagnosticaran un cáncer cerebral terminal. Teníamos 6 de nuestros 6 hijos en el momento en que el más joven acababa de nacer y realmente estábamos luchando como familia para replantearnos quiénes éramos y descubrir quién vas a ser en esta nueva y bastante catastrófica temporada de la vida Matt que estaba realmente enfermo. Acababa de tener una cirugía muy difícil y estábamos luchando. Entonces, los dos nos fuimos por un fin de semana y realmente pensamos, oramos y pasamos tiempo hablando sobre quiénes íbamos a ser y se nos ocurrió la idea de un autobús. Y sabes, el señor realmente lo dispuso y simplemente se desarrolló. Tuvimos la oportunidad de comprar uno de un amigo de un amigo por unos 5 mil dólares en Craigslist. Luego lo llevamos a casa. Ellos amablemente lo mantuvieron para nosotros durante aproximadamente un año. Hasta que Matt estuvo lo suficientemente bien como para ir a buscarlo y llevarlo a casa. Estuvo en nuestra propiedad durante unos 3 años sin que le hiciéramos nada mientras él continuaba recuperándose. Y simplemente esperamos y ya sabes, incluso cuestionar al señor a veces como, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Por qué esto no está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con este autobús? Pero realmente sentimos en nuestros corazones que Dios había querido que lo hiciéramos y que era lo correcto. Y cuando comenzamos a mejorar, quien comenzó a construir el autobús, le llevó alrededor de 18 meses de arduo trabajo todos los días, trabajando, construyendo, planificando y elaborando estrategias. Y ayudé tanto como pude, pero sus dones son definitivamente el aspecto de la construcción y los míos son más sobre la crianza de los hijos, la supervisión y la itinerancia doméstica. Así que me quedé con ese lado y él trabajó y construyó y realmente hizo un gran trabajo al construirnos una segunda casa. Y esa fue la motivación detrás de este viaje. Queríamos celebrar lo que el señor había hecho al sanar a nuestra familia y al sanar el cerebro de Matt después de su cirugía cerebral y su cáncer, y realmente salir y hablar con muchas de las personas que habían estado orando por nosotros durante nuestro tiempo difícil. Viajamos por el país y hablamos en iglesias y compartimos nuestra historia y hablamos sobre cómo la palabra de Dios, la Biblia, ha impactado nuestras vidas y la salud de nuestra familia y Matt, y alentamos a otros cristianos en su fe también. Así que este ha sido un gran año de vinculación para nuestra familia y esa sensación de estar juntos y superar las heridas y los momentos difíciles y un camino difícil juntos y hacer nuevos recuerdos y tener un nuevo comienzo. Así que ha sido realmente hermoso. Definitivamente. Este es uno de mis lugares favoritos en el autobús. Paso un poco de tiempo aquí todos los días porque este es mi espacio tranquilo. Sabes, amo a mi familia. Es la razón por la que me fui de gira porque quería pasar todo mi tiempo con las personas con las que Dios me ha bendecido justo en mi hogar en el que quería volcarme. Verter mi vida en. Pero todo el mundo necesita esos pocos momentos para sí mismos. Así que este es mi espacio tranquilo. Me encanta mi bonito y cómodo colchón. Tenemos un buen colchón con una cubierta de espuma viscoelástica de 3 pulgadas en la parte superior y me encanta que guardo mis libros aquí en mi estante. También elegimos empapelar y empapelar el techo de nuestra habitación con las obras de arte de nuestros hijos. Eso es muy divertido. No tenemos una pared de arte típica como la que podría tener en su casa, pero para nuestros 6 hijos todavía queremos mostrar su trabajo. Así que elegimos empapelar nuestro techo en nuestras paredes aquí con eso. Y eso es divertido de ver y necesito recordarlo cuando estoy sentado aquí descansando por la tarde. Déjame mostrarte lo fácil que es convertir nuestro, ya sabes, futón en este momento en nuestra cama. Es una cama de tamaño completo que es del tamaño adecuado para Christy y para mí. Tienes que decidir cuál es el tamaño adecuado para ti, pero se trata de deslizadores de cajones muy resistentes como los que tendrías en una caja de herramientas como en un taller mecánico. Esos son capaces de manejar mucho peso. Hay 4 o 5 de esos allí con cojinetes de bolas, por lo que esto se deslizará muy fácilmente. Todo lo que hay aquí es un bote deslizante, así que lo pegas y luego tiramos. Entonces escuchas que cae plano y luego tiene dos patas y estas están sujetas con velcro. Entonces, para plegarlo, solo tengo dos cuerdas que llevamos allí. Voy a doblarlo y luego verán qué fácil se desliza. Ahora, simplemente colócalo en su lugar y luego mira hacia arriba para asegurarte de que esté presionado y listo. Bienvenidos al autobús de baño y aventura 48. Creo que es muy agradable. De hecho, acabamos de ganar el premio al mejor baño en la feria del autobús, así que es genial. Pero esta es la misma mesa de Ikea en epoxy y realmente me gusta. Este es un fregadero de lavabo. Saqué eso de la oferta y él costaba como 35 dólares. Echa un vistazo en línea. Ya sabes, antes de comprar algo, busca en línea. Ahorrará mucho dinero con solo las cosas que la gente tiene extra, cualquier pequeño fregadero de cascada. Estoy entusiasmado con eso y, por supuesto, tenemos un pequeño espejo. Es bueno que también puedas posicionarlo, así que realmente ayuda. Y luego tenemos un ventilador de aire máximo por encima de eso. Este es un excelente lugar para colocar su ventilador Max Air, que estaría encima de la estufa y luego en el baño mismo y el nuestro divide el espacio entre la ducha y el baño, lo cual es increíble. Hablemos francamente de los residuos. Sé que es incómodo, pero sabes que cuando estás construyendo un autobús siempre quieres saber, así que solo hablaré de eso. Vale, recordemos que aquí somos amigos. De acuerdo, la forma en que esto funciona está bien. No quieres agua negra como cuando somos fantasmas como cuando nos quedamos en un parque estatal donde hay otros vehículos recreativos y cosas que la gente tiene como una quinta rueda de medio millón de dólares y ellos dicen tienes un inodoro de compostaje. ¿Son esos paneles solares en tu techo? Como si estuviéramos viviendo la vida, pero como y vivíamos en un barco. Como dije, las aguas negras son un dolor. No quieres lidiar con eso. Todo el mundo odia esa vida. Tienes que encontrar estaciones de descarga. Él tiene que pagar por ellos y luego tienes que lidiar con eso. El compostaje asqueroso. El baño es el camino a seguir. Hay muchas opciones. Son muy populares. La opción es la cabeza de la naturaleza. Pero si tienes eso, tienes que subir las cosas. Te tiene que gustar desarmar tu inodoro. Tienes que sacarlo del autobús. Es un desastre. Me gusta mucho lo separado. Lo que vas a querer es algo que soper los líquidos de los sólidos. Aquí está el trato. Si haces del número 2 y se seca, no apesta. Al igual que el orinal de perro no apesta. Entonces, lo que necesita es un inodoro que sopere eso. Así que tienes que separar eso. Tendrás un desviador de orina que irá a tus aguas grises. Por lo general, esa es una excelente manera de hacerlo porque entonces es fácil de cuidar. No tienes que sacarlo. Y luego hay un gran ventilador allí que va a secar las cosas. Algunos de ellos usan un medio que ayudará a que se sequen, pero luego tienes que girarlo, tienes que girarlo y lo haré así. El baño que tenemos es agradable. De hecho, tiene una pequeña aleta que está cerrando el concepto. Cuando te sientas, se abre para que puedas ir al número 2. Y luego hay un ventilador que, cuando se cierra, aísla solo esa área. Así que es capaz de succionar todo el aire bastante rápido y funciona muy bien. Estamos muy contentos con eso. También tiene su propio cubo pequeño y discreto con una bolsa dentro y tiene una pequeña tapa para que no estés desarmando cosas y embolsándolas. Y como, ya sabes, todavía cuando estás en la gasolinera con el balde, piensas, ¿podemos hablar de paneles solares en un par de minutos? Pero esencialmente solo vas a sacarlo. No es gran cosa y es mucho mejor que lidiar con aguas negras. No estás atado a nada, no tienes que ir a buscar un lugar y realmente lo recomendaría, pero es caro y también puedes construir algo similar. Entonces, si eso no está en su presupuesto, no le gusta, ya sabe, puede resolverlo. Así que echa un vistazo en línea. Hay maneras de obtener su desviador de orina. Hay una manera en la que podrías construir tu propio inodoro, pero yo diría que pienses en cuál es una forma fácil y discreta de sacarlo. ¿Hay alguna manera de aislar el ventilador y cerrar las cosas para que no tenga que convertir las cosas en él? Solo lo hace agradable cuando no es tan importante. Bueno, hola. Solo estoy pasando el rato en mi ducha con toda mi ropa puesta. Bienvenido a nuestra ducha. Hicimos un baño dividido. Estoy muy feliz de que hayamos hecho eso. Y creo que es por eso que ganamos el premio al mejor baño en la tarifa del autobús porque tenemos un baño dividido y cada uno tiene su propio propósito. Está especialmente diseñado. Me gusta un baño dividido porque alguien puede usar el orinal y alguien puede ducharse y usar, ya sabes, la ducha y asearse. No queríamos renunciar a ninguna de nuestras comodidades. Teníamos muchas ganas de construir una casa sobre ruedas, así que nos duchamos todos los días. Un pequeño secreto. Mucha gente de las camionetas y la mayoría de las personas que se duchan cada dos o tres días y hay momentos en que lo hacemos y no podemos conseguir agua pero tenemos 200 galones de agua fresca y quiero decirles sobre otra cosa que hicimos que ayuda a que el agua llegue un poco más lejos. Instalaron una ducha de recirculación. La ducha de recirculación básicamente bombeará el agua del desagüe a través de cinco filtros diferentes en la luz ultravioleta que mata todos los gérmenes y luego volverá a través del cabezal de la ducha. Entonces, una vez que calienta el agua, puedes seguir reciclando el agua y eso es algo realmente bueno, sin embargo, no funciona tan bien. Ya sabes, en realidad, como lo hizo en el papel, fue realmente difícil de diseñar. Y lo que sucede es que esos filtros almacenan toda el agua para que se enfríen y luego tienes que enjuagarlos con una buena cantidad de agua caliente antes de que se vuelvan a calentar. Entonces, si lo hiciera de nuevo, lo haría con el calentador de agua cisterna en algún lugar en la línea de eso, pero sigue siendo muy útil cuando hace buen tiempo y no necesitas que esté muy caliente. Es que realmente ahorra un poco de agua. Es genial. Ahora bien, esta es una ducha residencial. Es una ducha de esquina. Es una ducha de 32 pulgadas que es genial. Nuevamente, viviendo en el bote, teníamos una idea del tamaño de la ducha que queríamos, pero como hice un techo elevado de 16 pulgadas, pudimos simplemente poner una ducha allí para que tenga su propia bandeja y porque hicimos la elevación del techo y pudimos poner suficiente aislamiento en el piso. El piso tiene un grosor de 5 pulgadas, por lo que podría pasar la trampa P y todo eso a través del piso y luego al tanque gris. Así que en realidad pasará a la válvula que decide si va a pasar por el tanque gris o por el cabezal de la ducha. Así que me encanta. Esto es mejor que nuestra ducha en casa. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario. ¿Cuánto costó el autobús? Esa es una gran pregunta. Ya sabes, y si gastas muy poco, tendrás problemas. Si gastas demasiado, entonces sabes que lo desperdiciaste. Así que mira a tu alrededor, asegúrate de no tener un autobús oxidado. Hay muchos lugares para tomar autobuses. Las ventas de autobuses AA son un excelente lugar donde puede obtener uno que ha sido revisado mecánicamente y le cuesta un poco más que obtener uno en una subasta, pero eso es porque está obteniendo un buen autobús. Compramos el autobús por alrededor de 5500 dólares y él fue lo suficientemente bueno como para dejar que lo guardáramos en su propiedad porque todavía no teníamos un lugar donde ponerlo. Eso es algo en lo que tienes que pensar. ¿Dónde voy a construir este autobús? Entonces, para nosotros, pudimos usar un poco del dinero de la herencia que obtuve de una abuela para mantener una plataforma y luego derribar el autobús y eso nos ayudó a financiar la cosa. Realmente, un lugar realmente genial el viaje por carretera FM3. La gente hizo un barco de carretera benéfico que ayudó a ganar una buena cantidad de dinero que nos ayudó a pagar la conversión del autobús. Y como dije, soy rudimentario. Usé mucha de la basura que he estado guardando detrás de nuestro garaje y ella estaba como y luego el autobús no está terminado. Sabes que en algún momento dices, sabes lo que voy a vivir mi vida y puedo terminar las partes a medida que avanzamos. Y entonces, hay muchas cosas que no son perfectas y también hay cosas que hemos agregado en el camino. Así que no esperes a que todo esté perfecto ni te preocupes demasiado por ello. Hicimos la elevación del techo que definitivamente le agregó algo de costo. Hicimos un gran sistema solar nuevamente filtrando su construcción a través de sus necesidades, así que necesitábamos hacer eso. Invertimos la mayor parte de nuestro dinero en energía solar. Honestamente, eso costó bastante más que el autobús, pero valió la pena. Lo fue, me puso nervioso. Me pusiste nervioso pero valió la pena. Fue una buena, buena elección. Ese es un buen lugar para poner nuestro dinero. Y mi otro pensamiento sobre nuestro aporte sobre lo que ha dicho hasta ahora es que fue una buena elección buscar un autobús mecánicamente sólido. Sí, porque no tenemos nada de qué preocuparnos por lo que estamos conduciendo. Puedes tener una pared fea, pero si tienes un motor feo tienes problemas mientras estás fuera. Así que estoy muy contento de que elegimos elegir un buen sonido de motor mecánicamente y luego invertimos nuestro dinero en un buen sistema solar para que todavía se sienta como si estuviéramos viviendo con todas las cosas que disfrutamos de nuestra casa. Sí, literalmente todas las comodidades del hogar. Muy bien, nuestra puerta trasera da a un patio. Esto es inusual para un autobús y estoy muy contento de que lo tengamos. Es realmente increíble. Mantenemos nuestras ocho bicicletas aquí y las usamos para explorar parques nacionales y parques estatales y simplemente divertirnos en paseos en bicicleta. Una de las mejores cosas de la vida en autobús es que vas a lugares agradables. Vas a ir a tantas cosas de la naturaleza que ni siquiera sabías que existían y es muy divertido explorarlas. Una bicicleta es una excelente manera de hacerlo de forma gratuita. Entonces tenemos bicicletas aquí normalmente. Y luego, por supuesto, almaceno. Ya sabes, es bueno tener algunas cosas si puedes almacenarlas para reutilizarlas. Este fue un remolque de coche en un punto. Y esto, si giras la cabeza hacia un lado, reconocerás que es una litera de Ikea. Acabo de agarrarlo de una acera. Nuevamente, una de esas cosas parecidas en las que eres como, mira, es por eso que lo guardé. Pensé que podría hacer una puerta con eso o lo que sea que sea de metal y se veía genial. Pero ahora es el sitio perfecto para nuestro autobús. Algo que alguien me dijo es que no haga una escalera demasiado obvia en el costado del autobús porque personas sin hogar podrían aprovecharse y pasar el rato en la parte superior del autobús. Así que una de las cosas que hice fue simplemente convertirlo en pequeños puntos de apoyo que te llevarán allí. Así que para mí, es solo cuestión de subir. Así que aquí estamos en la terraza de la azotea y me encanta la terraza de la azotea, es un lugar para mí para subir por la mañana. Leí mi escritura, haré un poco de yoga y hace que cualquier lugar sea genial, como si de vez en cuando terminas en el estacionamiento de un Walmart, te sorprendería si subes a la terraza del techo, puedes ver lo que hay alrededor del Walmart en la naturaleza en la que estás cuando hay pequeños pueblos y esas cosas. Así que definitivamente me encanta este espacio. Es algo que vale la pena considerar hacer. Hablemos de la energía solar por un minuto. Mencioné que nuevamente filtre su construcción a través de sus necesidades. Queríamos traer a toda nuestra familia 8 personas a una gran aventura fuera de la red a tiempo completo, por lo que necesitábamos mucho. Estos son paneles de 455 vatios y hay 8 de ellos. Eso es mucho. Así que es lo que sea 3650 W o algo así. Son paneles de 48 voltios. Hicimos un sistema de 48 voltios para nosotros. Hicimos estos tragaluces realmente geniales sobre las salidas de emergencia. Están hechos por EZ Tops en todo el mundo y realmente cuestan como 100 dólares y puedes pedir los teñidos, ya sabes, 5 pulgadas de alto, 4 pulgadas de alto. Los hacen personalizados. De esa manera, no es como fabricar una especie de locura loca de Home Depot agregando la plataforma del techo sobre el porche. Eso nos permitió tener más recursos para la energía solar porque, de nuevo, eso era una necesidad para nosotros. Así que estoy muy contento con la situación de nuestro techo. Me encanta estar aquí. Estoy un poco feliz de que estés aquí conmigo. Bienvenido al área de la cabina, espero pasar mucho tiempo aquí porque la mejor parte de tener una casa sobre ruedas es que la llevas a todos lados. Realmente me gusta mi área de cabina. Un par de cosas que recomendaría que creo que son importantes y que me alegro de haberlo hecho o de que alguien me lo haya dicho y estoy muy feliz por eso. Oye, esto es algo obvio, pero necesitarás una cámara de visión trasera. No son caras, pero definitivamente necesitas una porque donde solías tener una visibilidad de 360 grados en un autobús, como si condujeras tu autobús a casa desde algún lugar, sabes que es como todas las ventanas y un gran espejo convexo gigante, pero cuando construyes una casa entre tú y el resto de la cosa, no podrás ver lo que hay detrás. Tendrás que tener un respaldo de seguridad. Así que tenga una cámara de respaldo, la mantengo encendida todo el tiempo para poder ver los autos que se acercan y estar al tanto de lo que sucede. Los autobuses tienen muy buenos espejos. La escena al costado del autobús no es un problema, sino yo. Estoy teniendo eso allí. La otra cosa va a ser tu amigo. Él es un radio. Si tienes un compañero, definitivamente consíguele una radio. Ten una radio porque pueden saltar del autobús y ver cosas que tú no puedes ver. Entonces, podemos estacionar en las situaciones más difíciles y eso realmente ayuda. Si quiere ir a ver un museo genial en el centro de la ciudad o un museo de ciencia genial con sus hijos, tal vez necesitará estacionarse en paralelo, estacionar su autobús o algo así o volver a una situación loca o salir de una situación en el que pensaste que podrías entrar y luego te das cuenta de que no puedes entrar en un consejo profesional más cuando estás construyendo tu autobús. Eso sería tan fácil de olvidar y sería un descuido porque esto es algo tan asombroso. Cuando tienes tu autobús, quédate con este espejo. Bueno, es un espejo envuelto para que un conductor de autobús pueda ver a todos los niños y decir, oigan, niños, terminen con eso o lo que sea. Pero este es el trato. Cuando estás conduciendo ahora eres parte del espacio vital. Y así, cuando tus hijos están haciendo cosas para la cena con tu esposa o lo que sea, puedes simplemente ser parte de la conversación, pueden mirarte a los ojos. Es algo realmente genial. Estoy muy contento de que hayamos dejado esto. Alguien me lo mencionó. En algún momento subestime lo increíble que sería, pero realmente es cierto. Estás piloteando el barco y también eres parte de lo que sucede en la familia. Sabes que estamos educando en el hogar para que los niños puedan leerme o lo que sea, pero no es solo como si estuvieran allí. Así que realmente te animo a que hagas eso. No es gran cosa guardarlo. No lo tires. Está bien. Ocho personas en un autobús. Esa es una gran pregunta. Sí, es lo mejor. Es absolutamente lo mejor, ya que podemos pasar nuestro tiempo con las personas que más amamos. Lo cual es increíble. Sí, hay algunas cosas. Ya sabes, piensa en el espacio. ¿Cómo puedes utilizarlo? Bueno, como dijimos, el baño dividido fue una gran decisión porque tenemos niños. Queríamos cinturones de seguridad. Los comedores eran una buena opción porque puedes jugar, puedes cenar, puedes hacer tu tarea. Todo eso es un poco mejor que quizás tener un sofá para ocho personas. Ser un poco más desordenado y todo eso. Realmente lo disfruto. Es genial estar juntos. Algunas cosas sobre la crianza de los hijos en un espacio pequeño que son más fáciles que en un espacio grande. Es más fácil llevar a todos los niños a una habitación y supervisar la escuela en una habitación pequeña donde no puedan salir y comenzar a jugar sin que usted se dé cuenta. Sí, y escucho allá atrás. Hay algunas cosas que son más desafiantes cuando llueve y todos tienen que jugar adentro. Podemos ponernos un poco irritables, pero sé que todos los padres pueden hacerlo cuando llueve y sus hijos están atrapados dentro de su casa. Así que realmente no es diferente. Ya sabes, llamamos a la parte exterior del autobús nuestra sala de estar. Ahí es donde jugamos. Nos permite vivir la naturaleza, disfrutar del aire libre en el interior. Hablamos antes sobre cómo realmente nos aseguramos de que todos tuvieran su propio pequeño rincón de espacio. Incluso si es pequeño, es importante poder ser uno mismo y estar tranquilo en su cabeza y poder reflexionar sobre lo que sea que esté pensando. Ya sea que tengas 6 o 43 años, ese poco de zona personal es importante. Eso está integrado en nuestro autobús. Un autobús de 40 pies es más espacio de lo que podría pensar que sería. Es mucho espacio para que 8 personas se esparzan y hagan sus propias cosas, especialmente cuando tienes una gran América como tu patio trasero. Absolutamente. Seré breve, gracias por seguirme, espero que sigas a Imperial Beach Dad en todas las plataformas sociales, puedes seguirnos si tenemos un GoFundMe y cosas así para mí, ya sabes, la vida que tengo que vivir ahora. Eres bienvenido a unirte a eso y hacemos algunas cosas divertidas si quieres obtener uno de esos realmente geniales impresos en 3D, sabes, las tapas de llantas de autobús para ti mismo, mi hijo estará feliz de venderte una. Hago mucho arte por encargo, así que puedes contactarme para eso. Hago muchas caricaturas de autos y para mi estilo de vida Hot Rodding. Si profundizas en mi canal, verás mucho el hashtag Almohadilla Punish Stan. Es muy divertido, así que hay todas esas cosas. Nos encantaría verte. Envíame un mensaje privado. Respondo todos los DM. Sí, gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!